Bueno, 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 Krayolas, estamos aquí en la Goodwill, donde está la señora de la India, que nunca me da descuento, creo que ya no está, porque ya no la he visto, pero bueno, vengo a darme una vueltita, porque, pues, porque no, hoy es mayo 2 de, mayo, junio, de junio, ya estamos al medio del, este, a mediados de, ¿cómo se llama? del año, a ver qué encontramos aquí, la tarjeta, la etiqueta roja es $1.49, a ver qué creñuda si nos encontramos aquí, y por lo visto, hay cosas buenas, chicas, pero muchas cosas buenas, y muchas cosas que no voy a comprar, porque las tengo, pero está bueno para hacerles, hacerles video, aquí está, las, ¿cómo llaman estas? Las Superhero Girls, que tengo de estas, mi colección de Superhero Girls, las vendí completamente, todas, las nuevas, en cajas nuevas, que bien, uh, ya vi la barbie allá, bueno, este, las que están en cajas nuevas, las vendí todas, ya me viene enfadado, me quedé con las que tenía sueltas, este, fíjense, ahí está, ahí está otra, para que vengan, pero no me las voy a llevar de ti, les digo, porque no las necesito, estas las tengo yo todas, fuera de caja ya, y las que tenía, y las que tenía en caja, porque tenía doble, la colección, esta, también, chichulada, fíjate que chuladas, esta para bien, ¿cómo se llama esta? ¿cómo se llama esta? se me olvida, pero ya saben cuál es, Elsa, otra de estas, la Batichica, esta barbie ya la tengo, y, pues, no me gustan estas bolitas, así, así, esta, tampoco es algo que quiero, pero está buena, inteligente, ¿qué otra cosa? esta es la Cleo, o Cleo, no, Cleo, ¿cómo se llama? Cleo, 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 creo que sí, creo que se llama Cleo, y esta se llama, esta es la, no sé, pero estas son las bootlegs, hay mucho tiempo, a ver esta, ahora la es esta, no sé por qué hay muchas, en las tiendas hay muchas muñecas del dólar, y quieren 1.99 por ellas, esto es, a ver, hay alguna técnica que les vamos, les vamos a dar una vista por ahí, Romponcel, Superhero Barbie, que lo que se dice, Cleo, no estoy seguro, así es que no me creen, de lo que les cuento, listo, a ver, parece que ya, hay más cosas, es que no, se las ha dado, para que pueda moverlas, hasta otra, esta es, cuando la quiero, pero no me animo a comprarla, tiene que estar como una, con toda la ropa, y un buen precio, esta me encanta, es la calceta, 5 dólares por esta sola, esta, está bonita, esto, 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 no sé qué es esto, no sé qué es esto, esta, esto, como van a tener, ya la quieren, etc, etc, a ver qué otra cosita, Vamos aquí, vamos a forzar el color, porque ya había visto un navario por aquí, creo, ¿o no? Es que solamente así puedes, puedes ver lo que hay aquí en esta escraja. ¿No? ¡Wii! 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 Dice el niño que lo que está haciendo esto. ¡Oh! Fíjense. ¡Oh, my God! ¡Oh! Está así. ¡Oh! No es Barbie. Es una... ¿Es Barbie o no es Barbie? ¿Es Barbie? No está seguro. Es una imitación. No. Es una imitación. Pero parece... Una imitación. ¡Oh! A ver qué encontremos. Abre, a ver, a ver. Este, ¿quién? Ya, ya lo tengo este, ¿quién? Dos, tres veces. Nada, nada. Nada. Hay que arrascarle, hay que arrascarle al chachareno. Tiana, es que hay una la familia que llamo con la tiana. No encuentro y no veo nada. Entonces... ¡Uh! Dios mío, se van a morir. Se van a morir porque me voy a morir yo también con ustedes. Ahorita ya vi algo. Pero... Spice Girls y con su Spice Girls chiquita ahí. Estas yo las tenía. Me acuerdo que hasta acá... ¿Habrá otra? Dios mío. Y $7.99. Es Baby Spice. Ok. Me han seguido mucho las... Las Spice Girls últimamente. Dice... Dice la, 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 la... Este... Tell me what you want, what you really really want. Tell me what I want, what I really want, what I want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna. I wanna, I wanna, I wanna... I wanna, I wanna, I wanna... If you wanna be my lover, I gotta be with my friends. You wanna be with my friends. I'm waiting for everybody's first friends where it is. Pero, fíjense. Sé que no iba a encontrar nada que me llevaría, pero no la puedo dejar aunque ya la tengo no la puedo dejar voy a tener que llevármela me acuerdo cuando yo compré mis Spice Girls fue en la Target? no fue en la Walmart o en la Toys R Us? creo en la Walmart fue en la Walmart cuando las compré ahí está ahí cuando las compré en las ventas bueno Crayolas ay me machuqué con el dedo pero me parece que es todo este pues no les voy a desembolsar nada no haber desembolsado este vídeo porque ésta se va a quedar así en caja hasta que piense lo que voy a hacer con ella este ahí está la Base B Spice Spice Tour el tour de las Spice que va a ser esta me encanta que trae sus zapatitos y algo extraño lo sé y trae la Baby Spice Spice la muñequita yo tengo todavía mis muñequitas por ahí no sé dónde las tengo las tenía por ahí no sé si yo las tengo las niñas las encontraron las jugaron pero bueno no va a haber seguido parte de este vídeo porque no va a haber desembolso aquí está el desembolso y nos vemos en la próxima bye